Y ahí es, pero ahora cuatro minutos trabajan, ya no hay que saber el río y distinción. Y satan, el orgullo del corazón, porque esté bien, y hacielo así, yo no entraré. Y en la vida, Señor Jesús, inunda mi alma en su hermosa luz, y al cielo quiero ir atrás y ver tu paz. Y en su presencia de ruedas, también sube, ay, alabar, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma. Y en su presencia de ruedas, también sube, ay, alabar, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma. Y en su presencia de ruedas, también sube, ay, alabar, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma. Y en su presencia de ruedas, también sube, ay, alabar, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma. Y en su presencia de ruedas, también sube, ay, alabar, y nadie dice, Señor Jesús, inunda mi alma.